hola amigos y amantes de los cómics bienvenidos hoy vamos a sumergirnos a uno los cómics más icónicos de todos los tiempos hablamos de Batman año 1 publicado por DC comic en 1987 este fue escrito por Frank Miller e ilustrado por David Masuchelli antes de comenzar no olvides suscribirte y darle like sin más que decir comencemos te gustan los cómics te gustan las aventuras de detectives entonces este es tu lugar bienvenidos a en game batman año 1 capítulo 1 quien soy como he llegado a hacerlo 4 de enero gothunt city quizás me lo haya merecido quizás esta sea mi temporada en el infierno 12 horas mi estómago lleva 5 intentando elaborarse a sí mismo bárbara vendrá en avión me da igual lo que cueste el tren no es manera de venir a gotham en avión desde arriba lo único que ves son calles y edificios te hacen creer que es civilizado iniciando nuestro descenso sobre gotham city por favor pongan sus asientos y bandejas en posición vertical desde aquí son espacios diáfanos de cemento y tejados nevados el trabajo de hombres que murieron hace generaciones desde aquí parece un logro tendría que haber venido en tren debería estar más cerca tendría que ver al enemigo barbara ya debería tener los resultados de las pruebas solo me odio un poco por desear que salgan negativos este no es lugar para crear una familia precioso libro por un donativo no por favor gordon teniente james gordon precioso libro mira las ilustración aparte skinhead me llamo flash teniente detective flash el comisario lo me ha enviado para asegurar que no llegue tarde a su reunión con él espero no le importe que le llame jimmy bueno bienvenido a gothan jimmy no es tan mala como parece especialmente si eres poli gothan es un chollo para los polis bienvenido a casa señor wayne cómo se siente en su regreso la princesa carolina que hay de cierto en los rumores sus planes señor wayne el heredero de la fortuna wayne de 25 años declinó a hacer comentarios sobre la rumorología sobre romances en su vida o sobre sus planes tras regresar a gothan después de 12 años fuera les mantendremos informados sobre el más rico y más guapo hijo de gothan tom gracias y aquí tras la desaparición de un testigo clave el ayudante del fiscal del distrito harvey den ha retirado los cargos de conspiración contra el comisario de policía loeb en la oficina del comisario ya sabes que todos estamos encantados de tenerte en el equipo teniente lo haré todo en este trabajo señor se lo prometo y somos un equipo un equipo necesita espíritu equipo no le parece así es y su expediente muestra lo que tiene sé que he cometido errores señor estoy agradecido por esta oportunidad para promoverme a mí mismo si hay algo que no soporto es el tabaco qué errores cometido teniente mantuvo a la prensa lejos de ellos eso es lo que importa verdad así es me sentiría mejor aguantándome el mono de la nicotina no tuviera que soportar el olor de sus caramelos contra los dos le juro que no tendrá que preocuparse por mí honestamente comisario es lo que menos me preocupa lo que menos la mansión wayne espero haya estado bien señor bus alfred madre padre es bueno haber vuelto sabía que te gustaría el comisario jimmy y él será tan bueno contigo como tú lo seas con él puedes contar con ello sigo repitiéndome que es esto o una gasolinería luego me digo que lo hago por barbara flash que nada de lo que no puedo ocuparme yo solo jimmy sé tu madre que estás aquí steve o tío no estoy haciendo nada sigo hablando conmigo mismo esta vez me digo que mejor conocer la situación antes de hundir a otro policía especialmente en público ha tenido entrenamiento de boina verde es fácil verlo y sabe sacarle partido a su tamaño lo miro y no hago una maldita cosa y memorizo todos sus movimientos para futuras referencias eso era necesario pregunta gordon y esto en el bolsillo es un peine flash insiste gordon soy humano jimmy las pruebas eso porque salgan negativas dice gordon en sus adentros afuera de gotham se puede ver al multimillonario y heredero bruno díaz rodillado frente a la tumba de sus padres chicos me han pedido que hable contigo han pensado que quizás no pueda hablar contigo sabiendo los unidos que estamos están preocupados por ti conmovedor flash pero ahora estoy preocupado por un homicida gira a la izquierda nunca progresarás en este negocio si no aprendes a relajarte jimmy tenemos nuestras maneras de hacer las cosas aquí en gotham llamame teniente reclama gordon bueno fuiste muy duro con morgan y estás a punto de tener un hijo 21 de febrero no estoy preparado tengo los medios la habilidad pero no el método no eso no es cierto tengo cientos de métodos pero falta algo algo no está bien tengo que esperar tengo que esperar este febrero despacho el comisario gillian y el padre túnel y le pasa gordon uno de 50 con el apretón de mano le mira como si su mano fuera contagiosa y luego le tira los 50 en la cara al padre la patrulla un sermón como de dos horas y luego le hable un expediente a chile no está encajando chile estos tantas esperanzas años de chico podría hablar con los chicos avisarlo un poco dice flash no no mientras esté en la ciudad ya están muy encima de mí no tendrás que esperar hasta que esté en la conferencia de washington dos semanas marzo el motor suena con su edad no muy convencido debería pagarlo todo está preparado el encargado fue incluso tan amable como para pedirme un autógrafo ya tengo cortado bruce gwen ha sido visto en el mismo hotel que un mito sexual de hollywood que esté en la ciudad eso debería generar suficientes rumores para señalar mi paradero durante las próximas horas esto es una misión de reconocimiento hasta que sepa más de evitar el combate hasta que esté preparado mi anonimato es una prioridad obvia el asesinato de mis padres es un asunto de dominio público necesario es un cambio de ropa y complexión y un detalle simple y muy visible que haga posible el engaño otro lugar es ya cuarta vez que pido que me saquen del turno de noche maldita sea ahora bárbara me necesita por las noches bárbara y el pequeño james espero que sea un chico ese sí sin respuesta no estoy haciendo amigos en el apartamento va a trabajar teniente se pregunta al tratarte puede que tenga que perder toda la noche el juicio truco de hablar para distraerme en su garantiza un ataque por la espalda tendrían que haber revisado mi historial militar me enseñaron a manejar peores situaciones que ésta pero hace tiempo de eso en algún momento me dicen que esto es sólo un aviso me recuerdan que mi mujer está embarazada así al final escucho una risa familiar flash los 20 manzanas hasta el campo enemigo ha sido educativo los leer boy me han tomado por un trozo de carne en el parque robinson he aguantado súplicas y pseudo amenazas de chingis en el finger memorial he atravesado un campo de desechos humanos que duermen en frente de la rotada mission spring final lo peor de todo es el islam es difícil creer que haya empeorado yo te animo dice de jovencita lo dudo qué edad tienes soy tan joven como quieras que sean estúpida eso está mal o le lo estás haciendo hecho lo que tú me dijiste es hecho lo que me dijiste es igual que está bien cariño pero tienes que elegir tu tipo tienes que saber quiénes quieren lo que ofreces este no yo no he dicho eso me huele a antivicio lo del veterano loco es muy viejo no soy policía créeme aún estás aquí dije que te fueras holy ya hablaremos de esto luego pequeña no creo que ya has acabado con ella y yo estás pasando estás al límite estás buscando una nueva cicatriz sólo dime donde tío audience no puede ser de antivicios ya les hemos pagado solo es un idiota con ganas de morir selena pares no pares ahora cállate desgraciado sabes lo que más odio de los hombres desgraciados por favor selena dímelo porque que nos odias tanto favor nunca he conocido a uno dilo otra vez sus ojos siguen moviéndose de las chicas hacia mí se mueve un segundo un regalo envenenado es bastante rápido no diré que tenga una oportunidad pero es rápido estoy disfrutando demasiado será mejor que acabe idiota no debería haber hecho eso tengo que salir de aquí antes de que llame la atención vamos tío vamos le tengo muy bien bruce sí que has conseguido infundirle el temor de dios maldición nadie le hace daño a holy me duele seguro que me ha roto la muñeca caos se me ha ido de las manos no tengo excusa no me he controlado otra buscando como un gato parece que sabe lo que hace tendré cuidado eso está bien ha tenido entrenamiento de karate pero solo karate oh no selena levántate selena quietos si me capturan será el fin ese no se ha movido tío iba a hacerlo me ha dado en una arteria pierdo sangre levántate antes de que no no puede dejar que necesita un médico quizás después de que le fiche ya pasta un par de pavos ninguna identificación mira tío se está desangrando en el asiento tenemos que llevarlo a un hospital mira chico me he encontrado con mil como el vagabundos que no los necesitan si mueren vosotros dos detener el coche salir que diablos no le hagas caso chico probablemente está hasta las cejas de algo os he avisado oh dios mío no suelta fuego sólo pasarán segundos antes de que alcance el depósito sirenas más policías el depósito explotará antes de que lleguen aquí estos hombres pueden que tengan familia en el noticiero el humo que sale del coche patrulla se ve a manzanas de distancia los dos agentes aparecieron inconscientes a diezme lo he hecho de algún modo llegado hasta aquí hasta el coche espero no haber cometido ninguna estupidez hasta llegar aquí ya he metido bastante la pata girarie a euros no es difícil sólo un poco resbaladizo han llegado al límite lo que haría que acabar en un hospital no puedo permitir que árbara me vea si el detective flash no está de servicio teniente probablemente esté en la partida de póker de chuster con los chicos maníaco casi me da tendría que arrestar a ese payaso esa no es manera de tratar a un porche ese es el coche de bruce wayne de que va puesto cocaína los ricos usan cocaína vi un especial sobre el tema dios temor de dios temor tengo que hacer que me teman esquivar el porche me da suficiente adrenalina para poder conducir hasta bay ridge los moretones están empezando a aparecer y mi columna parece retirse cuando wilson se despide los chicos por supuesto wilson es el primero en irse no quiere que su esposa se quede levantada hasta tarde esperándolo y esta noche aún tiene que ver a su novia veinte minutos más tarde están sin sale a trompezones encorvado como si hubiera perdido los arroyos en toda la vida luego renny dejo que ambos se vayan por fin flash se arrastra hasta su coche familiar y entra en él solo le cuesta dos intentos veo como arranca el motor y se ve como se marcha ya se arranca el buzón antes de acordarse de encender los faros dejo los míos apagados llevo tres minutos sin ver una casa cuando me pongo a su lado y doy un tirón al volante lleva un exceso de velocidad de 15 kilómetros no tanto como para matarse cuando golpea el árbol le enseño mi arma dice mi nombre y suelta la suya es grande entrenamiento de boina verde han pasado 15 años desde que tuve que noquear a un boina verde aún así se merece una ventaja no mancho su cráneo no destrozo su laringe no rompo su costilla o clavo mis puños en su pecho llevo a mi límite de lo que haría acabará en un hospital tiro su pistola hacia el bosque por la mañana estará oxidada le quito la ropa y le dejo con sus propias esposas en el arcén de la carretera nunca lo denunciará flash no se inventará alguna historia que involucra al menos a 10 agresores y nunca admitirá que fui yo el que lo hizo pero él lo sabrá y se mantendrá alejado de bárbara gracias flash me has enseñado que se necesita para hacer public en gothans y en en la mansión wein padre es posible que muere esta noche he intentado ser paciente he intentado esperar pero es saberlo como padre como lo hago que utilizo para producir su miedo si uso la campanilla de alfred vendrá puede tener la hemorragia a tiempo tengo riqueza la mansión familiar está sobre una enorme prueba que será el cuartel general perfecto si padre tengo de todo menos paciencia preferiría morir que esperar otra hora llevo esperando 18 años 18 años desde desde el zorro la máscara del zorro desde el paseo de esa noche y el hombre con ojos hundidos y asustados y una voz que sonaba a cristales rotos desde que mi vida dejó de sentido y aparece sin previo aviso destrozando la ventana de tu estudio mi estudio lo he visto antes en algún lugar me asustó siendo niño me asustó si padre me convertiré en un murciélago este es el final del primer capítulo bienvenido a la cueva geek recuerda darle like suscribirte te esperamos en el siguiente vídeo continuando con la aventura de batman año 1 capítulo 2